Música ¿Qué le pasa a Leito? Hola Uy, ¿quién es el perro más guapo del mundo? ¿Eh Leo? ¿Quién es el perro más guapo del mundo? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Eh? ¿Es guapo? Los hombres han llegado hasta la luna Si desde Sevilla puedo hablar con la rinqueta Nueva York Leo, ¿te resbalas? ¿Tienes algún problema? ¿Te pongo pegatinas o cacetines para que no te resbales? Uy, que se me caen los anillos Mirad lo que me ha llegado de mi Mary Pascual Estos anillos, que son súper giros Y todo esto ¿Os acordáis de la estrellita que tengo? Que siempre me preguntáis de dónde es Pues como no sé deciros de dónde es Porque me lo compré en un pop-up Que no me acuerdo En un pop-up de Nueva York Y pues claramente no me acuerdo Pero esta es muy parecida con esta gargantilla Me gusta mucho Y luego este que también es uno de mis favoritos ¡Qué guay! ¡No! ¡Joder! ¡No! Me dice mi hermana que si la puedo acompañar a bajar el perro Y yo con más buena hermana le digo Venga, vale, te acompaño ¿Y ella qué hace? Ella habló por teléfono ¿Y yo qué hago? Bajar el perro Y recoge su caca Leo, ¿a qué esperas tú? ¿Eh? ¿No querrás también hacerte millonario? Yo por preguntar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cuántos días sirve? Le toca a la lotería cada vez que viene ¡Qué suerte, Leo! Eso no tienes en casa ¿Creéis que tengo miedo con este personaje conduciendo? Mucho Me estoy ayudando a hacerme mis recados Vamos a hablar típiofi Y la verdad que... ¿Cuántos años llevas con el carnet? Un par Ya un par Se nota Que no, que es broma Conduce muy bien Pero está cortada toda la castellana Y ahí... Y te dejan pasar en los semáforos en rojo Y es que se cree que es un coche Pues eso Se cree que es el coche del presidente Blas va diciendo gracias a la policía En plan, gracias Claro Hay que saludar a la policía siempre Luis, si estás viendo estos stories Llegamos tarde por su culpa Estamos llegando tarde por su culpa Porque se ha pasado tres veces la salida En plan, bueno, pues ahora giro por aquí Y María ha grabado 20 anuncios A ver si giras en algún momento Y no giraba Así que nada Estamos atascados en la castellana Y mirad con quién como hoy Con mi amor, Dani Hola Estamos esperando a Laura Y a Mary Que son unas tardonas como siempre Y hemos venido a comer a Chao Chao Que es que es mi restaurante favorito del mundo Este es el mejor edamame que vais a probar en vuestras vidas Está bueno ¿Está bueno, Laura? Buenísimo Es que la salsa esa es brutal Si lo probáis no decís Mirad la que faltaba ¿Qué hacías, Mary? Estabas preparando cositas de tu boda Sí Qué ilusión ¿Se le cae la baba? Además, ¿podemos compartir en plan mitad y mitad? No, yo no voy a... Por favor, mirad lo que acabe de pasar ¿Qué habéis hecho para que la alianza de Laura acabe ahí? Mirad lo que me acaba de pasar Estamos aquí todos grabando Pero, amor, ¿me quieres decir algo? ¿Me quieres poner en el ceremonio? ¿Me puedes decir qué ha pasado? ¿Cómo ha acabado ahí? Voy a llegar a la oficina Que, por cierto, mirad qué chula Nuestra ofi Bueno, un montón Bueno, y mirad lo que me ha llegado ¿Qué haces, Laura? Mirad lo que me ha llegado tan guay De todo de boy brown Mirad qué chulo esto de este lado Llego un poco tarde Porque no había venido a la oficina Desde el 19 de octubre Estos míos, estos míos ¡Qué jeta, qué jeta, qué envidiosa! Desde el 19 de octubre Cata, lo siento, no me mates Pero lo acabo de ver ahora mismo Y de verdad que me he podido hacer porque me encanta Ah, bueno, 16 Pero es para el 16 A ver, que me estáis preguntando muchísimo Por mi outfit de hoy Esta chaqueta es de mango Esta camiseta Es de Revolve No sé qué marca Pero la compré en la página de Revolve El cinturón es de mango también Y los pantalones de Zara Y los pantalones de Zara Y los pantalones de Zara